Cuando tu mayonesa craft se acaba, comienza una nueva historia. Reutilizar nuestro frasco de vidrio tiene un impacto positivo hoy y en el futuro, porque es reciclable y sostenible, y su uso puede ser infinito en tu vida, marcando una gran diferencia en el medio ambiente. Guarda tus cosas de manera consciente y creativa, transforma tu rutina diaria con un simple gesto, y dale a tus frascos un lugar especial en tus espacios. Quita la etiqueta y únete a esta movida.